Hola, ¿qué tal? Empezamos una nueva sección aquí en el canal mío de YouTube dando apoyo a un blog, al blog mío de cine, Javi Flim, que lleva ya muchos años con algunos cientos de miles de visitas. Y bueno, pues vamos a darle vidilla por aquí para comentar rápidamente las películas o las series que vayamos a comentar en el propio blog. Hoy tenemos una realmente interesante, Campamento Sangriento, la primera, de 1983. Así que venga, empezamos. Como os decía, tenemos la película Campamento Sangriento, que se ha convertido en una película de culto después de 40 años de su estreno. Bueno, la verdad es que es una película floja, no podemos decir otra cosa, porque la película floja la única actriz que destaca es la protagonista, Angela, que la verdad es que lo hace muy bien, prácticamente ni pestañea, pues es una chica con una personalidad conflictiva, distante, y bueno, lo hace bastante bien. Los demás, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues lo que se ve en la película, pues es lo típico de los años 80, ropa corta, ropa muy ajustada, pantalones muy cortitos, es todo, la verdad es que muy ochentero, y está muy bien, te transporta a los años 80. En aquella época, pues bueno, el primer gran éxito fue Viernes 13, a nivel de películas de terror, por slasher, con asesinatos y adolescentes, y bueno, pues ésta pretendió cumplir su misión. Luego hubo otras dos más, que también comentaremos. Ésta, la verdad es que cumple con su misión y va un poco más allá, porque más que una película de terror o de un slasher, lo que podemos decir es que Campamento Sangriento es una película que toca temas que 40 años después son muy actuales, ¿no? Está tocando, toca temas como el bullying, el abuso de poder entre los propios monitores, la homosexualidad, el tema de la transexualidad, toca temas que están muy de moda ahora en 2023. Así que bueno, la película yo te la recomiendo, la película es floja, tiene poca, tiene la puntuación baja, pero te la recomiendo, primero, porque se puede ver muy bien como era la adolescencia o la preadolescencia de los años 80, y segundo, es más importante, porque toca temas que, bueno, que llaman bastante la atención. Así que bueno, sin más, te invito a seguirme aquí en YouTube, te invito a visitar el propio blog de cine, donde hay más información, un poco más detallada. Recordarte que Javi Flynn es un, hago reseñas de películas y de series, algún documental también, sin entrar en temas de spoilers, va más dirigido a los sentimientos, va más dirigido a lo que se puede sentir, o lo que he sentido yo viendo la película, los recuerdos que me ha generado, o las sensaciones que me ha generado, más que entrar en una, en el perfil cinematográfico, en la, o en la propia reseña cinematográfica, de eso hay, hay muchos blogs, muchos comentarios, muchos sitios donde puedes acceder a, a gente que sabe mucho más que yo de cine. Yo lo que pretendo es, bueno, pues despertar un poco la, la atención sobre algunas películas que me llaman bastante la atención y que, bueno, que generan sentimientos y que pueden generar comentarios, debates, pues realmente muy interesantes. Así que, bueno, invitado quedas. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.